Bueno, buenas tardes. Había traído otras diapositivas para mostrarles de todas estas cosas que hacemos, pero bueno, en otro evento se los cuento. Vamos directamente al grano con respecto a cómo hacemos el control del material particular en la ciudad de ustedes. Entonces, bueno, todo esto surge alrededor del 2015, mediados del 2015 al 2016, cuando desde el organismo recibimos bastantes denuncias de la población, tanto de Quequén como de Necochea, al respecto de la presencia de material particular en las casas. Así es como que nos apersonamos en el puerto y empezamos a trabajar en conjunto porque dilucíamos que obviamente el material particular tenía como procedencia, como fuente, la actividad portuaria. Ahí empezamos a trabajar en conjunto, bueno, con Martín, con toda la gente del consorcio y nos pusimos de acuerdo en varias actividades. La primera actividad, siempre cuando uno quiere tratar de resolver un problema, es medirlo, ¿no es cierto? Yo cuando me siento mal o siento que las cosas no van bien con mi cuerpo, ¿qué hago? Voy a sacar sangre, voy al médico y empiezo a tomar decisiones a ver qué me está pasando. Bueno, acá lo mismo. Lo primero que hicimos fue instalar una red de material particular o sedimentable y también hicimos mediciones de PM10, ¿sí? Aunque sabíamos que las molestias de la población venían de material que ellos veían. Así que si lo veían, en realidad no era PM10, sino que era el material particular o sedimentable. Pero, teniendo en cuenta todo lo que Agustín les dijo antes de la problemática de la salud del material particular o de partícula 10 microbes, es que también, por las dudas, hicimos también monitoreo de PM10. Así que estos son los dos grandes estudios que tenemos mensuales a la fecha, ¿sí? Desde el 2006 al viernes pasado, ¿sí? Así que tenemos un montón de datos y ahora te voy a ir comentando cómo fue que lo hemos ponderado al principio. Bueno, entonces, hay una red de PM10, ¿sí? No es material, no es una red de medición continua, ¿sí? Nosotros venimos y sacamos fotos del PM10. No es que tenemos un equipo, no hay analizadores continuos de PM10, sino que sacamos una foto. El material particular o sedimentable se mide de forma pasiva, es decir, se pone un conector y se deja que se colecte ahí el material particulado en 30 días y eso está regulado. Bueno, después Martín les va a contar que hay un proyecto de poner equipos para medición continua de PM10. Pero bueno, eso les va a contar Martín. Así que esos son los equipos que nosotros utilizamos para hacer el monitoreo de PM10, para sacar esa foto que se hace en 24 horas y estos son los opontes con los colectores de material particular o sedimentable. Bueno, empiezo con la parte del PM10, ¿sí? Estos son cuatro de los puntos que casi siempre utilizamos para hacer las mediciones. Ven cómo están distribuidos dos en el cochea, no sé en qué qué. También hay un impuesto que para el procesamiento de los datos se utilizan datos meteorológicos, ¿sí? Como para saber cuál fue la preponderancia del viento en el momento en que estábamos haciendo la medición. Esos son los últimos resultados que tuvimos, los últimos, los recientes, ¿sí? Este es el límite, así que como pueden ver, el material particular de 10 micrones no sería el que estaría trayendo inconvenientes en este momento, ¿sí? Y de hecho, por lo que los denunciantes y la gente de las ciudades, de ambas ciudades nos comentan, y que lo ven, por eso que yo había comentado antes, es que este no sería el conflicto, pero observen que sí, queda positivo, ¿no es cierto? Así que presencia de PM10 tenemos en la ciudad, pero no por encima de la norma de calidad de aire. Bueno, del 2016 al 2018 utilizamos 6 sitios de monitoreo de material particulados sedimentables, y ahora estamos en la otra red, en la red pasiva, en la que queda 30 días el colector esperando y conectando ahí el material. Así que estos son los sitios, tenemos 2 en ECOCHEA, 4 en GEGEN, y estos son los sitios de diagnóstico, y además de utilizar todo el procesamiento de datos meteorológicos de los 30 días, ¿sí? Como para saber de dónde vino el viento en esos 30 días y poder visualizar cuál es la fuente o ratificar la fuente a la que nosotros estamos apuntando la procedencia, ¿no? Además de los datos meteorológicos, Martín siempre nos da todo el desempeño del puerto durante ese periodo, ¿no es cierto? Como para también vincular las mediciones obtenidas, no solamente con los datos meteorológicos, sino con la actividad portuaria. Cuando venimos a hacer las mediciones, a cambiar los colectores o a hacer las mediciones de PP10, se hace oportuno siempre entrar a las terminales y verificar el funcionamiento, ¿no? Tampoco vamos a hacer una medición si las terminales no estamos funcionando. Así que eso no tiene sentido. Así que entramos y verificamos también todos los sistemas de depuración de gases y de contención de material particular que tienen para emitir a la atmósfera. Así que verificamos que las cosas estén sucediendo como ellos declaran que mitigan, ¿no? Así que, bueno, ahí siempre vamos también con Martín y hacemos las inspecciones. Bueno, ahí por ejemplo antes les mostraba que estén las cintas transportadoras siempre cerradas, verificamos el encuchamiento de las mangas. Utilizamos un drone también como para hacer imágenes aéreas, bueno, para poder detectar alguna otra anormalidad. Y estas son las mediciones. Fíjense que les puse desde el 2016 al 2018. Bueno, está bastante rojo al principio, ¿no? Por eso es que también empezamos a intervenir y, bueno, cuando se ha dejado de mirar en algún sitio algo ha ocurrido. O el vecino no ha querido que le dejemos el colector, o se cayó el colector, o nos robaron el colector. Bueno, pudieron haber pasado mil cosas. Nos han detido al blanco. Pero, bueno, como pueden observar, al principio tenemos bastante rojo. Luego las tensiones fueron mejorando, ¿sí? Excepto algunas eventualidades que casi siempre, tal vez, habría que leer bien los informes justamente, si a alguno le interesa se lo podemos dar, pero a veces coinciden con alguna tormenta fuerte, con alguna eventualidad meteorológica, ¿sí? O con algún estrés del trabajo del puerto, ¿sí? Bueno, lo más importante y algunas denuncias que habíamos recibido también de la gente era que no solamente le molestaban las partículas, sino que sospechaban que esas partículas tenían adsorbido en su superficie agroquímicos, ¿sí? Entonces decía que estaban respirando glifosado y, bueno, y estaban muy preocupados por ese tema. Entonces nosotros lo que le hacemos, no siempre, porque es un análisis muy caro de hacer esto, así que lo hacemos cada tanto y sobre todo porque nos viene dando negativo, hacemos el análisis de todos estos agroquímicos, ¿sí? A la partícula. Y hasta ahora, todas las veces que lo hemos hecho, siempre nos ha dado negativo. Así que por eso estamos tranquilos al respecto. Luego, en el 2018, redefinimos la red y se colocaron 10 sitios de diagnóstico, ¿sí? Son los que están ahí distribuidos. Justo tiene una rosa de los vientos de arriba, pero bueno, hemos aumentado de 4 a 10 los sitios de colección de materiales particulares sedimentables. Y estas son las últimas mediciones, del año pasado a la fecha, hasta mayo del 2019. Estamos mejor también, bueno, tenemos eventos. El sitio 9 y el sitio 10 sería el comportamiento de mayor impacto, digamos, de la presencia de material particulares sedimentables. Lo hemos asociado a que son los sitios que están más cerca de la playa. Así que también hemos macroscópicamente identificado la presencia de arena. Así que a eso aludimos a que el sitio 9 y el 10 sean los más complicados. Y el que hicimos en mayo o junio todavía tenemos está en proceso la red, así que no tengo esas últimas mediciones. Pero bueno, este sería el comportamiento de la calidad del aire al respecto de material particulares sedimentables. Así que, bueno, hemos tenido mejoras notorias, ¿sí? Fíjense en el punto 1, en el punto 2, solamente dos eventos en un año y medio. Lo mismo ocurre en el 4. ¿Hemos tratado de dilucidar algún comportamiento en particular? No, no tiene una sistematicidad más que la correlación con los eventos meteorológicos, ¿sí? Y con la actividad postuaria. Así que no hay un comportamiento estacional, por ejemplo. Pero bueno, fíjense que la rayita roja es el límite normado. Así que hay pocos eventos, excepto en el punto 9 y en el 10, en donde nos estaríamos pasando de uno. De todas maneras, hay que seguir mejorando, ¿no? Hay bastante cuadritos rojos, pero hay que seguir mejorando. Bueno, un poco la idea del área nuestra es contarles un poquito de lo que tenemos haciendo desde el consorcio, desde que Arturo asumió como presidente, el curso, no hoy en la mañana, pero lo puso como político, como eje estratégico dentro de las acciones del consorcio, la cuestión ambiental, la solución a las sistemáticas ambientales. Desde ahí, el área empezó a tomar un poco más de fuerza, lo que eran las acciones operacionales del puerto y empezamos a trabajar desde el área de ambiente y desarrollo sostenible con la problemática que en ese momento se veía como más importante. Para nosotros tenía que ver con el material en particular y empezamos a trabajar en conjunto con las terminales de carga y exportación de cereal, que es donde se genera últimamente el material particular. Ahora les voy a contar dónde queda que queda, ya que lo saben. El puerto nuestro básicamente es un puerto de exportación de grano. Nosotros estamos exportando cebada, soja, maíz, trigo, girasol, aceite de girasol y derivados como peles o harina de girasol o harina de soja. Nosotros en el 2016, cuando arrancamos con todo esto, que un poco contó también hoy Arturo a la mañana, empezamos a charlar con las terminales, con Terminal Quequén, con ACA, con Sitio Cero en ese momento no charlábamos porque supuestamente Sitio Cero tenía la última tecnología y daba resultados comparado con las terminales que teníamos en ese momento. Nosotros no veíamos y no nos parecía que hubiera fuego en la carga de Sitio Cero. Entonces empezamos a trabajar con Terminal Quequén y con ACA y esto es lo que nos pasaba en ese momento. Una carga de soja o de trigo hacía que en algunos momentos los barcos ni siquiera se pudieran ver de la cantidad de polvo que teníamos. Esto lo que significa es que realmente lo que decían los vecinos era cierto. Sí, la verdad, la carga de cereales afectaba la calidad de vida de los vecinos. No quiere decir que, como contaba Noé, esto es todo material grande, no es un material que nos afecta la salud, pero sí afecta la calidad de vida. Y si nos afecta la calidad de vida es un problema que tenemos que resolver más allá de las cuestiones que pueda haber de salud. Sigue siendo fotos de lo mismo, son fotos de afuera, se ve cómo se cargan los barcos y la cantidad de material particulado que se puede observar en el momento en que se está haciendo la carga. Esta foto, eso lo fue justamente en 2016, más allá de que el barco no se ve en la carga, también se puede observar que sobre una de las torres de ACA hay como si fuera una chimenea. Eso que parece humo, no es humo, eso es material particulado. En esa época, las empresas tenían equipos de succión y de retiro de material particulado a la hora de la carga, que eran equipos ciclónicos. Los equipos ciclónicos, cuando absorben el material, lo tienen que descargar por una chimenea. Lo que estábamos viendo ahí era una chimenea. O sea, que sacaban el polvo que tenían en el grano para no meternos en la carga, pero lo estábamos tirando por una chimenea arriba de la ciudad. Entonces, lo que se hizo fue una adecuación de tecnología, se trajo tecnología nueva, se trajeron equipos de filtros por manga y se terminó de sacar la chimenea para que no haya ningún tipo de emisión de material particulado, simplemente por la aspiración del material que ya teníamos abierto en la planta. O sea, que el grano entra y como sigue, viene sin ningún tipo de emisión a la atmósfera, como contamos, agustín temprano, las descargas están confinadas con estos equipos especiales. Entonces, nosotros creemos que el problema más grande no viene en las descargas, la descarga creemos que ya está controlada y confinada por la tecnología que se está utilizando. Lo que nos preocupa es la carga del grano en las bodegas, en los barcos, por el movimiento que tiene ese grano. Nosotros montamos, como contaba Silvina, lo único que tenemos es una red de monitoreo donde tenemos equipos colocados del lado de Necochea y de Piquet. No, no voy a andar acá, porque lo que contó Silvina, estos son los puntos de monitoreo que tenemos. Lo que decía Silvina, el punto 9 y el punto 10, que son los que están del lado de Necochea, que son los que nos daban alto. Pero, básicamente, lo que están haciendo es midiéndonos arena cuando tenemos subestadas en el del lado de Necochea y estamos midiendo arena. Básicamente, lo que estamos midiendo arena son puntos, sobre los puntos que están colocados al lado de los sistemas de carga, nos dan por debajo de los límites. Es muy raro, era muy raro que el lado de enfrente, estando muy lejos, con bien los contrarios, nos dieran más valores altos. Y por eso, la gente del laboratorio decidió hacer un análisis de composiciones de material y fue donde nos encontramos que estábamos midiendo arena. Y el último mes, estos dos puntos los movimos como para poder realizarlo, simplemente podríamos medir material particulado o arena, que es una condición que tiene que ver con la zona en donde estamos nosotros y no con la laboratoria de oportunidad. Estos son los equipos que tenemos colocados, es el mismo sistema, vamos a ver, que mostraba Silvina. Se han montado 10 equipos de estos, y todos los meses viene Silvina, un equipo de Silvina, viene Héctor, que andan por ahí, a reclitar los equipos, se los llevan, o sea, no tiros a ellos, se los llevan ellos los análisis, los hacen los PDC y cuando tienen los resultados nos informan a nosotros qué fue lo que se obtuvo ese mes y comparamos con la operatoria de Portuaria y con los eventos climatológicos o lo que no pasaba. También ahí lo que mostraba Silvina, había un par de puntos que también daban alto sobre el final del año pasado y eran los puntos que estaban en esta zona, que fue cuando se hizo la parte de la obra, el movimiento suelo, el gran movimiento suelo que se hizo por la zona logística de la Conchea. Entonces, lo que habíamos medido también tenía que ver con parte del material que se genera por el movimiento de suelo y por la obra del periodo 12 que se está realizando acá. Pero eso lo vamos sabiendo cuando van pasando los resultados. Para nosotros, lo que se viene realizando es un inicio y quiere decir que hayamos llegado al resultado final, recién estamos empezando a trabajar, tenemos las tres terminales con equipo de supresión de polvos, las tres terminales con equipo de supresión de polvos, este sitio cero, la oportunidad de colocar en febrero de este año y está dando unos resultados en las tres terminales. Venimos mejorando, hay que ajustar la tecnología, hay que ir aprendiendo a utilizarla, la tecnología incluso del equipo cambia con el material que estamos cargando y el material que cambia cosecha a cosecha. No es que la cebada siempre igual, cada vez que cosechamos la cebada vive y siempre distinta. Entonces tenemos que ir adecuándonos a lo que va pasando cada vez que vamos a cargar un barco. Entonces tenemos algunos periodos de adecuación del uso del equipamiento en el momento que vamos a realizar el periodo de hoy. Estos son equipos, como me contaba hoy Arturo, son los equipos que se compraron para el área, son equipos de medición de material articulado 24 horas. Nosotros podemos, sobre estos equipos, nos adelantamos un poquito al decreto y compramos para poder hacer 2.5, o sea, 1.5, 10 IPM total. Este equipo es el que estamos en condiciones ya de estar monitoreando lo que el decreto está pidiendo hoy, más allá de la red de monitoreo de seguridad y la red pasiva que tenemos monitoreo. Son las revistas que usamos nosotros cada vez que monitoreamos y hacemos los monitoreos de 24 horas en los buques, nos hemos pegado a la carga del barco o a 50, 60 cilímetros del barco, cosa de quedarnos siempre en el peor punto que se puede medir. Si en el peor punto que se puede medir y estamos bien, quiere decir que si afuera nos estamos afectando. Si nosotros podemos detectar alguna alteración, tenemos que tomar decisiones de operación o cambiar algunas políticas de acción que tenemos sobre las terminales a lo largo de la carga. Este fondo se encuentra en lo que es utilizando una tecnología de suspensión de polvo por aceite general y lo que sucede cuando se empieza a utilizar el equipo, entonces en el mismo momento ya se corta el equipo, se para el equipo de funcionar, se prende el equipo para que funcione. Fíjense lo que es la diferencia de manera particular que se puede ver, la eficiencia que tiene la tecnología que se está utilizando. La tecnología son equipos de alta presión, tiene unos picos como si fueran hidrolabadores de alto poder, con una modificación pequeña que lo que hace es que las gotas de agua se rompan en micro gotas y eso entra en la troja de grano que va pasando por la cinta transportadora y por un cambio de carga que es total, no es que el polvo se pegue al grano por humedad, sino que se pega por un cambio de carga que es total, el polvo se pega al grano y entonces con eso logramos que dure mucho más tiempo el polvo pegado al grano y cuando se seque se sube el grano otra vez, entonces lo que logramos con eso es el mismo sistema de carga, así que el grano tenga distintos golpes, se eleva para poder bajarlo por la balanza, cuando se termina la pesada se vuelve a elevar para poder cargarlo en la cinta que se mueve con los elevadores y después tenemos los pescantes y el sistema de carga en cada uno, como digamos cada una de esas cosas llega un golpe, un salto de grano y ahí es donde se va girando el polvo, entonces de esta forma lo que hacemos es saltar el polvo pegado al grano, resiste esos golpes y hacemos que cuando cargamos el barco la edición del polvo sea aún menor, obviamente son fierros y a veces fallan, esto es para que sea el áfrico, fíjense que que está a por lo menos 2 metros de altura de la bodega y cayendo y ahí debemos estar cargando a 1200 metabas por hora, o sea una velocidad muy alta de descargar y no se genera casi nada de polvo sobre ese escrito, o sea que lo que estamos mostrando ahí es que la la verdad, la tecnología nos da los resultados y bueno, lo que estamos viendo también con los movimientos videos, siguen siendo fotos los mismos que dicen, son... eso es soja, nosotros la soja es un problema porque viene con mucha tierra, porque cuando se puede controlar eso es bastante complejo. Y como decía Silvina, para nosotros sigue siendo una gran preocupación, no creemos que todo haya terminado acá, creemos que hay que seguir nosotros hasta que no modifiquemos el impacto visual que genera el polvo arriba del barco, porque más allá ahora ya no estamos nada más que con el impacto ambiental, solamente estamos también trabajando en el impacto visual, ver la nube de polvo nos preocupa, nos preocupa a todos, todos vivimos acá en la lucha y en Fiquén, entonces es algo que también nos preocupa a nosotros y queremos empezar a trabajar sobre eso en el sentamiento. Lo que firmamos hoy con OPDES, lo firmó el presidente del consorcio, es un convenio de trabajo con el organismo, con el OPDES, donde vamos a trabajar en conjunto en ver cómo diseñamos una red de monitoreo que sea mucho más eficiente, donde podamos tener valores en tiempo real, en material en particular, y lo que nos pasa es que tenemos los valores de 30 días después, si nosotros cargamos el barco el día que cambiamos los conectores y el barco se fue, me tarda 3 días, 4 días en cargar, estamos 24 días en llegar al destino, probablemente tengamos los resultados de ese monitoreo cuando el barco haya llegado al destino. Entonces, en realidad lo que nos sirve es para tomar políticas de trabajo, políticas de acción, pero no decisiones operativas. Nosotros hoy ya estamos necesitando información para poder tomar decisiones operativas y poder modificar este impacto visual que estamos teniendo con el material particular. Entonces, la decisión fue trabajar en conjunto con OPDES y ver si podemos montar una red que sea de tiempo real, nosotros vamos a tener el valor del material particular en el momento para que los terminales puedan tomar decisión a la hora de la carga. Igualmente que eso va a estar compartido con el organismo y el organismo va a tener una fiscalización continua y en tiempo real de lo que está pasando en Puerto Rico. Creemos que con eso damos un salto de calidad en lo que se está realizando en la temática de fiscalización y creemos que con eso podemos también dar un cambio en los sistemas de operación porque le vamos a estar dando una devolución a las terminales de lo que están haciendo en el momento. Entonces, ellos también de esa forma van a aprender más rápido a utilizar la tecnología y la vamos a hacer aún más eficiente. Así que, por ahí, lo más importante para contarles que tenía que ver con eso, quería aprovechar antes de terminar, agradecerle a Andrea y a la Fundación Mundo Marino, que estuvieron ahí con nosotros, vinieron a firmar el convenio hoy con nosotros porque nos van a enseñar y nos van a capacitar de cómo tenemos que trabajar nosotros con las fábricas que tenemos en nuestro lugar, que es algo muy importante también para el puerto que queda en el 50. Quería agradecerle a Andrea y que nos empiecen a trabajar en conjunto con nosotros. Gracias.